¿Cuál es el procedimiento? Que este informe de la comisión y las conclusiones van a ser derivadas al Ministerio Público. Ese es el procedimiento. Exactamente, exactamente. El Ministerio Público verá si los delitos están bien clasificados, si son exactos, si no lo son. En fin, no es obligatorio, evidentemente, para poder juzgar al Ministerio Público, aceptar todo lo que dice y dice. Ellos tendrán que hacer su propia evaluación y de acuerdo a eso seguirán el proceso, lo incluirán o abrirán un nuevo proceso o descartarán todo.